Un ejemplo de ello es que por primera vez en la historia tenemos pilotos peruanos volando en el Ártico canadiense como preparación para futuras misiones en la Antártida. También venimos trabajando intensamente en el fortalecimiento de los programas de vigilancia de nuestros activos críticos en colaboración con otras instituciones del Estado. Para ello, finalmente se logró el levantamiento de antiguas restricciones con el gobierno de los Estados Unidos, lo cual permitirá una mejor y más efectiva lucha contra las actividades ilegales, sobre todo el narcotráfico. Gracias al apoyo de nuestro gobierno y a una minuciosa planificación, en los próximos meses incorporaremos a nuestra flota ocho aeronaves de diferentes características que permitirán cumplir con mayor eficiencia las tareas constitucionales y otras encomendadas en la pacificación, integración al sistema de riesgo de desastres, evacuación aeromédica, entre otras tareas. También continuaremos impulsando la recuperación de activos de alto valor. Pronto pondremos al servicio de la Nación tres aeronaves. Se tratan de dos aviones de transporte ligero Twin Otter y un helicóptero Bell 212 que gracias al profesionalismo de nuestro personal, de ingenieros, técnicos y suboficiales, volverán a volar luego de varios años de inoperatividad. No desmayaremos en el esfuerzo de apoyar el desarrollo de la industria aeronáutica nacional, dando trabajo a más peruanos mediante la suscripción de convenios con grandes empresas, líderes en el mercado internacional. Nuestra institución acaba de dar un muy importante salto tecnológico al suscribir un convenio de cooperación con el Comando Espacial de los Estados Unidos para la futura construcción de un puerto espacial en nuestro país. Asimismo, tenemos el ofrecimiento, nada menos que de la NASA, para lanzar entre 10 y 14 vehículos suborbitales desde la base Fuerza Aérea en Punta Lobos, al sur de Lima. Finalmente, acabamos de presentar los estudios técnicos para proveer a nuestro país de nuevos sistemas de defensa para la protección de nuestros activos de alto valor, acompañados por compensaciones industriales directas e indirectas que contribuirán al desarrollo nacional. Quiero ahora agradecer a nuestros comandantes generales que dejaron la huella que tendremos que seguir en el futuro. Es el sonido, es el sonido de la paz y la seguridad. Señor ministro, en el despacho de defensa, damas y caballeros aviadores, La Fuerza Aérea moderna que aspiramos será el resultado del trabajo y compromiso de cada uno de nosotros, por lo que invoco a su integridad personal, vocación de servicio y excelencia profesional. Tengan por seguro que no antepondré ningún interés que no sea el de la defensa y desarrollo permanente de nuestro país y de la Fuerza Aérea. Comprometo mi lealtad a cada uno de ustedes y a nuestro hermoso país.